¡Manos a la obra, señor Freeman! ¡Manos a la obra! No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. No te he visto subir. Ya voy con el carro de traslado este año. No importa cuántas veces me traslado, nunca consigo adaptarme. Bueno, fin del trayecto. Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Primer aviso, lárgate. Esto, es todo lo que me queda. Yo apreciaba tanto Ciudad 17... ...que decidí... ¿Solida y vosotros en ese tren? ...aquí mi administración en la Ciudadela amablemente promocionada por nuestros benefactores. Me enorgullece llamar a Ciudad 17, mi hogar. Así que ya hayáis venido para quedar... ¡Basta ya! Bienvenidos a Ciudad 17. Un lugar seguro. Tú, quédate a la luz, ven conmigo. Un momento. Entra aquí. Muévere. Venga. Muévere. ¡Vamos! Segundo aviso al anjador. Así le dié. Quédate a la luz, a ver. Quédate a la luz, dile. Vigilante en la luz, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz. Tú, quédate a la luz, ven conmigo. Entendido. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Debe tratarse de un error. Tengo una tarjeta de traslado normal como todo el mundo. Capten pitido en lectura de civilización. Bienvenido. Entra. ¿Necesitas ayuda con este? No, está bien. Atrás. Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto. Ahora. Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Eh, siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, os sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... Mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freemann! Pensaba que me avisarían. Sí, y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney, ¿qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe contraerle. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Gordon, me alegro de verte. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Mira, entra aquí, Gordon, antes de que me descubra. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En uno de los impulsos biológicos básicos, y con las esperanzas y los temores del futuro de la especie. Equipo, Recalibre Socioscáner. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Saben nuestros benefactores qué es lo que nos sufrimen? ¿Qué derecho tienen a tomar esta decisión por la humanidad? ¿Desactivarán el campo de supresión para que podamos volver a la reposición? Quisiera aliviar la ansiedad que subyace a nuestras preocupaciones antes de intentar contestar a todas las preguntas no expresadas. Bien, bien. La historia es un momento que se impone a que este simponio tiene la reposición. Necesitamos plantearnos radicalmente a las necesidades de la reposición. Además de plantearnos, es una gran gran simponia que impagó. Estamos naturalmente programados. En momentos como este, me ayuda a recordar de mí mismo que nuestro verdadero enemigo es el destino. Por favor, dices野 a todos ustedes. ¿Qué piensas en el del Withoutgo? ¿Qué piensas en el barrio? Casi de contarle laumprido. ¿Qué piensas en el mayor protoménico? ¿Quién filtrado está cerrado, donde están cerrados en el área del Св Gröning? ¡Suscríbete al canal! ¡Te enseguirás un poli! Este no es nuestro. Te dije que vendrían a por nosotros después. Espero que estén esto equivocas. En marcha. Ya no cuento más. Todo va a salir bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya pensaremos algo. ¿Cuándo va a terminar todo esto? No te preocupes. Por favor. No pasa nada. Atención, residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con protección civil permite una recompensa de racionamiento completo. Hacia el tejado. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Aviso a los ciudadanos! La no colaboración será sancionada con la permanente reubicación fuera del mundo. ¡Entra! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Atejado! ¡Atejado! Gracias por ver el video. 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 ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador. Ja, mejor que mi padre no hable de Brin. Por aquí. ¿Qué curioso que se presente justo hoy? ¿Qué tal un trago? ¿Qué tal? Ah, a propósito. Encantada de conocerle.